La Consejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio informa que los próximos días 23, 24 y 25 de mayo se desarrollará en el municipio el Seminario Educativo Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, organizado por el Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio. El mismo se realizará en la sala de conferencias del Centro Cívico de Carrizal a las 7 de la tarde y estará dirigido al público en general y a la comunidad educativa. En dichos seminarios se expondrán diversos aspectos relacionados con el riesgo y fenómeno volcánico en Canarias.